Muy buenos días, buenas tardes y por supuesto, buenas noches. Ah, y un videíto de Javicho Vlogs. Qué bien viene un domingo con estos videos, ¿no es cierto? Pero bueno, este miércoles fue 14 de febrero. ¿Y qué es 14 de febrero? Pues el día del amor y la amistad. Cuénteme, ¿qué hicieron ustedes? ¿Con quién pasaron? Los estaré leyendo por acá abajo. Pero bueno, a razón de eso, hoy vamos a estar reaccionando a un video que se llama Chica pobre es humillada en día de San Valentín. Bueno, entonces sin más preámbulo, vamos con la reacción a este video. Nos ponemos nuestros auriculares gamers, porque somos bien gamers. Y pues, pues, gamers. Por cierto, el canal se llama Dej... A ver, ¿cómo? Dijarman, Dijarman en español, para los que quieren buscar estos videos. Igual le dejaré el link por acá abajo. Ok. La chica de las flores amarillas, ¿no? ¡Hola! Flores amarillas... ¡Truizas! ¡Ay! No te había visto desde... Que te burlabas de mí. En preparatoria, lo recuerdo. Siempre sabe pasar que las chicas así como muy blanquitas, muy, muy rubias y muy, muy... Así... Siempre se burlan de... Hasta de... De los chicos que les acortejamos. ¡Qué triste! No puedes culparme. Solías usar esas faldas gigantescas y... Suéteres. Como el que usas ahora. Y todo sigue igual. Como sea... ¿Qué haces aquí? Oh, um... Acabo de cenar aquí con mi novio Nelson. ¿Novio Nelson? Dios te bendiga, Nelson Montz. Valentín, él fue por el auto. Fue el... El que me dio esto. ¡Oh! Las flores amarillas... Y amarillas... Para San Valentín. ¿Y cuánto le costó? Como dos dólares. ¡Ay! ¡Oh! La intención es lo que cuenta. La intención es lo que cuenta. A mí me regalaron una cartita y lo aprecio mucho. Bueno... No me interesa cuánto le costó. Lo que cuenta es el amor con el que me la dio. Exacto. ¡Claro! Mi novio Sebastián me trajo estas flores desde París. ¡Oh my God! Desde París. ¿Qué mierda me importa? Le dije... O sea... ¿Para qué presumir tanta cosa? Costaron cientos de dólares, pero... Es tan rico que puede pagarlo. Son muy hermosas. Ok, son rosas. ¿Y qué hay en la bolsa de Tiffany? ¿Te obsequió joyería? ¡Oh, sí! Él me hizo este dije. Mira. ¿No es lindo? ¡Ay, qué bonito! Solo... Usó la bolsa. ¿No es de Tiffany? ¡Ay, déjame ver eso! ¡Uy! Esa de pía cogió. ¿Cómo es esa de... ¡Uy! Se siente tan barato. ¿Quieres de buen material? Yo no... No lo creo, pero... Eso no es lo que importa. Lo que más me importa es que lo hizo con sus... Mi novio me dio un collar que sí es de Tiffany. ¿Qué rayos es Tiffany? Perdón, pero yo no conozco esa marca. Es súper cara. Es súper exclusiva. Perdón. No sé de marca. Yo... Yo... No compro en esas tiendas. ¡No tengo plata! ¡No tengo plata! Y este... Es un diamante con un corte cúbico. Diamante con un corte cúbico. ¿Esto en serio es hermoso, Celine? ¡Oh my God! Y de negro por ti. Disculpen. ¿Oí que tu novio te dio un diamante de corte cúbico? ¡Qué locura! Mi novio también me dio uno. Un par de fresas. No, 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 no. ¡Qué bien! Pero nadie te preguntó. ¡Uy! Encima, groserísimo. ¡Ay, qué bien! Pero vete a la mierda. Está bien. Hasta ahí se quedó. What the fuck? O sea, ¿qué mierda con esta chica? Como sea. Mi novio es el mejor. Siempre me da obsequios en verdad costosos. ¿Sabes? Debería salir con un chico que tenga más dinero. ¿Ok? Y si no te conformas con... Oye, mi amor. ¿Lista para... ¡Oh! ¡Claro! Solo me despediré de mi amiga y... ¡Amiga! ¡Sarpiezo, amiga! Está bien. ¡Oh! Tan tiernos que sean. Adivinaré. Es tu novio. ¡Ay! Ese es el auto que conduce... ¡Wow! O sea, para Latinoamérica. ¡Ja, ja, ja! En general. Ese es un buen auto. Ya quisiera yo tener un auto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¡Ay! Ya entiendo por qué te dio un obsequio barato. Escucha, ¿no lo ves? No la conozco esa rubia, pero... En serio, la detesto. O sea, yo sé que es un personaje, pero... ¿De verdad existe gente así? O sea... ¡Ay! No sean así, compañero. No sean así, amigos. No sean así. ¡Basura! Deberías dejarlo. ¿Sabes algo, Selin? ¡Pudre! Te dejé. ¿Sabes algo? ¡Vete a la mierda! Mi novio tal vez no pueda darme cosas caras como tu novio lo hace. Ya. Pero nada de eso importa. ¡Exacto! Verás. Mi novio tal vez no me dé flores costosas, pero siempre es muy detallista y recuerda que las flores amarillas son mis favoritas y eso no hace algo mucho más especial. ¡Qué bonito! Mi novio tal vez no pueda comprarme un collar costoso, pero los obsequios que me dan son siempre con amor. Hombres que me estén viendo y mujeres también, ¿por qué no? Sean esta clase de parejas, sean la clase de parejas que apoyan en todo momento, que sean románticos, detallistas y por supuesto, súper, súper, súper cariñosos. ¿Recuerdan eso, amiguitos? Y eso es lo que más importa. Sí. Y mi novio tal vez no pueda llevarme a citas en un auto lujoso, pero él me ama en verdad y es fiel conmigo. Fidelidad, fidelidad. Y eso es lo único que me importa. Así que verás, no importa lo mucho que pueda costar. Sí. Importa el amor al dar un auto lujoso. Esa cara de qué rayos me está diciendo. Y Nelson ha logrado demostrarme que en verdad me ama. Oh, un aplauso para esta pareja que está enamorada. Un aplauso para esta pareja que está enamorada. ¡Ay, qué valamor! Wow. ¿Escucharon esas palabras? Pilas allá, ¿no? Ah, no, a tono. Te quiero ver anotando. Te quiero ver anotando. Lo siento, es un chiste, ¿no? Las chicas con novios pobres solo fingen ser felices. ¿Cómo que pobre? Se mantiene un carrazo, o sea, ya comprarse un Lamborghini y esas cosas muy, muy, muy caras ya es demasiado, diría yo. Deberías ver el auto que mi Sebastián conduce. A ver. Disculpen, lamento tanto interrumpir otra vez. Ok. ¿Pero acaso dijiste Sebastián? ¿Qué coincido? Déjame adivinar. El man es novio de las dos. ¡Uy! Le dieron ahí mera jeta esa loca, la verdad. Y también le regaló un diamante cúbico. Sabrá Dios qué es y qué tan costoso sea, pero le dio a las dos lo mismo. También me envió rosas y un diamante de corte cúbico. Escucha, ya te dije que no te entrometas, ¿de acuerdo? No me interesa quién es tu novio. Pues claro que te va a interesar, es el mismo. Ahí está mi Sebastián. A ver. En su nuevo... Bueno, un camaro está uf. Escucha. Toma mi consejo y no estés con alguien pobre. Luego me lo agradeces. Hola, mi amor. ¿Estás lista? Hola, cariño. Solo estaba... ¿Sebastián? Hola, mierda. Dijiste que volverías hasta el viernes. Sí, es verdad. Bueno, eso dije. Yo... ¿Qué haces tú aquí? Vine con Becky. Espera, ustedes se conocen. Ah, sí. Se le juntó el ganado a mi compa. No. ¿Sebastián? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Lo dije igual. Lo dije igual. Es que están todos de monólogos. Escucha, Celine, amorcito. Lo explicaré. ¿Amorcito? ¿También la llamas así? ¡Esto no es posible! No, espera, Becky. Espera, espera. No te vayas. Mierda, le dejó a la rubia ahí. Con su diamante cúbico. No puedo creer que esto me pase. Ay, ¿cómo puede ser posible? Escucha. ¿Qué le dijeron? En tu cara. Uy, vendría muy de perlas que le dijera eso a esa rubia, la verdad. Solo toma mi consejo. Lo que importa no es lo que cueste algo. Sino el amor con el que te lo da. Feliz día de San Valentín, Celine. Uy, bueno. Este capítulo ha sido cortito e intenso. Pero muy interesante. Y reflexivo. Y reflexivo. Porque si algo aprendemos de esto, son los consejos buenos. No los consejos malos. Los consejos buenos. Ay, se reprodujo. Entonces, muchachos. A mí mucho. Quieran mucho. Si tienen pareja. Disfruten. Sean responsables. Sean fieles. Que eso hoy por hoy. Hoy por hoy. Considero que es casi imposible conseguir. Ni que me lo digan. Ya me pusieron los cachos tres veces. Así es la vida. No hay... En serio, sí, pues no. Pero bueno. Se pierden de este bombón. Pero en fin. Si quieren comentar algo acerca del 14 de febrero, los estaré leyendo. Y si me comentan anécdotas. Así chistosas o alguna cosa. Pues podríamos hacer un video contando estas anécdotas. Así que pilas. Comenten acá abajo. Y pues eso sería todo por el video de ahora. Fue bonito. Reflexivo. Pero muy entretenido. O eso espero al menos con la edición. Pero en fin. Nos veremos en una próxima edición. Con un video nuevo. Que ya veremos que se graba, ¿no? Y pues sin más que añadir. Nos veremos en una próxima ocasión. Chao, chao. 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 Gracias.